Letty Electric Letty Electric Ya no creo en ningún dios Creo en el mar sideral Y en el templo bajo mi piel Letty Electric No me arrepiento de nada Quiero libertad en un mundo material Sentir el amor sin volverme a enamorar Y olvidarme de todo lo que hace sufrir Letty Electric No me arrepiento de nada Letty Electric Profeta galáctico Mensajero de luz Aquí estamos esperante Letty Electric No me arrepiento de nada Letty Electric Bienvenido a la tierra Quiero libertad en un mundo material Sentir el amor sin volverme a enamorar Y olvidarme de todo lo que hace sufrir Letty Electric Bienvenido a la tierra Una mañana en el horizonte Bajando por el triángulo del sol Uh, 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 Mundo material Sentiré el amor sin poderlo encarcelar Y soltarme de todo lo que hace sufrir Reptilectric, bienvenido a la Tierra Reptilectric, bienvenido a la Tierra